Llegó el cierre de expo vocacional de la gira 2023 y obviamente en Neuquén y donde más sino en Espacio Duan, donde todo empezó. Mirá las cosas que sucedieron en estos tres días. Gracias por ver el video. Estamos muy contentos porque este año estamos celebrando 14 años de expo vocacional. Con la gira provincial se sumaron también un montón de nuevas ediciones, o sea que estamos en la edición número 22. Realmente estamos muy orgullosos de este evento y del acompañamiento que tenemos a nivel provincial también. Como siempre esta expo es muy buena para los alumnos porque encuentran toda la oferta académica y no solamente de Neuquén. Le pudimos dar toda la información que ellos nos pidieron, se llevaron información a casa, había muchos chicos indecisos. Bueno, muy agradecidos por la invitación que siempre tienen hacia la universidad y todo lo que nos brindan además. Bueno, la verdad el armado del stand es llegar a armarlo en dos segundos porque ya está todo coordinado, armado, gestionado. Así que muy agradecidos. Cada vez que uno recibe un colegio realmente es maravilloso, es una fiesta. El espacio de duanes es expo vocacional, digamos. Así que muy contento. Así que por sobre todas las cosas quiero felicitar profundamente al equipo de Neuquén Eventos por toda la garra y la energía que le han puesto acá de edición. Con el equipo de Neuquén Eventos te cuento que esta fue la última expo vocacional del año. Neuquén Eventos